Recibamos en Not News al señor Fernando Astengo. Don Fernando, quédese ahí. Ya lo veo cómo está. Porque usted sabe que antes de ser entrevistado en este programa, Fernando tiene que avanzar a un control de detención. ¿Puede tomar asiento, por favor? Tengo los pabeles limpios. Para que nos comuniquemos. Oiga, porque... Fernando, ¿está ahí cómo está? ¿Lo más bien? Mire qué bien. ¿Está nervioso? ¿Está preparado para lo que le tengo que decir? No, nervioso de nada. ¿Por qué? Lo que pasa es que a usted se le acusa de asesinato. ¿De qué? ¿De qué asesinato yo? Asesinato de imagen. Ah, gracias. Don Feña, mire. ¿Pero qué asesinato, hijo? Dice así. ¿Tiene algo para decir en su defensa con esa imagen? ¿Era un buen look o reniega de esa pinta, Feña? No, para nada. ¿Para nada? Para nada. Ojalá el tiempo me hubiese sostenido con ese pelo. Pero... Porque me encanta. Yo era roquiero. Yo roquiero, me gustaba el pelo largo. Y por eso es que yo lo usé pelota. ¿Por qué no se dejó el pelo largo? Ahora sí, ¿aún le gusta esa pinta? Me gusta, me encanta. ¿Y por qué no se lo dejó? Porque el pelo con el tiempo va cambiando. Tú tenías el pelo negro. No, no, no. No, no. Yo voy para allá. Don Fernando, ningún futbolista hoy día usa ese look. ¿Ninguno? No, porque ahora usan otro tipo de peinados, po. Como el mohicano que usa Vidal. Vidal. Vidal es un mohicano. Y hay otro más que se corta en el pelo. Ya. Tipo rapero. ¿Usted se estaba burlando de mí? ¿No me di cuenta de algo que me dijo? ¿Está fallando el teléfono? ¿Qué? ¿Está bien? Bueno, ¿se arrepiente? No. De nada. Ya. ¡Ese es un hombre! ¿Sabes por qué no me arrepiento? Porque el fútbol es un show. Y eso era parte de mi adorno en el show. La chasca. Sí, el chasca. Me la ganó. Me la ganó. Bien. Oiga, otros supuestos delitos que se imputan. ¿Está preparado? ¿Preparado siempre? Sí. ¡Diste varios hachazos! ¿A quién? No sé. Yo jamás toqué un jugador rival. Bueno, yo solamente tocaba la pelota, acariciaba la pelota y yo no me lo ocupaba a los rivales. ¿Recuerda cuál sería el hachazo más fuerte que hubiera pegado usted? Yo, una vez tuve un encontrón con Francesco, el jugador uruguayo, en la mitad de la cancha, que me tuve que tirar una Jackie Chan, la pata al pecho. ¿Al pecho, al pecho? Al pecho. Yo creo que no era para expulsión, sino que era para mandarme el precio. Pero como el árbitro en la final era brasilero, al pifilo, me dijo, porque soy jugador de Brasil, me dijo, no te echo. Pero es para mandarte preso. ¡Chuta, máquina! Ya. Como toda persona detenida, quiero que cantes. ¿Qué voy a cantar? No sé, tiene que contarme el cantar. Tendría que estar en el gimnasio, acá. A mí me gustan muchos cantantes, obviamente. Empieza a cantar Lolito, tiene que soltar la pepa. ¿Quién es el color? A mí me gusta Arjona, muchísimo. ¿Arjona? Me gusta Cristiano Dal, me gustan... ¿Para qué, para que pase esta etapa, Fernando? ¿Y usted sabe alguna o no? Hay varias canciones que yo las canto, pero las canto cuando, obviamente, tengo los audífonos. ¿Ah? Señora de las cuatro décadas... Escándole... ¿Cuál es la ley? ¿Te gusta más Arjona a ti que a mí? ¡No, no, no! ¡Jota, me pillaron, güey! ¡Me pillaron! ¡Se me salió! ¡Yo no me sé Arjona! Vamos aclarando el panorama. ¡Ay, perdón! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! Bien. Se le acusa también de robar. ¿Robar? ¿De robar yo jamás? Sí. De robar miradas en el gimnasio. Incluso la de su esposa. Acaparando miradas. ¿Y ella era vocalista del Pollo Fuentes en historias, verdad? Es vocalista del Pollo Fuentes. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y en el gimnasio, usted iba al gimnasio? Yo cuando estaba, la verdad, las cosas que estaba en mi primer matrimonio había terminado, yo me fui a un gimnasio, obviamente terminé de jugar el fútbol. ¿Y estaba botoncito? ¿Y ahí conocía... Para mantener la forma. Conocía a mi señora actual y no tenía ni idea. No sabía yo que era el coro del Pollo Fuentes. Hasta que me dijo, tengo un evento. ¿Y dónde? En Viña. Ah, ya. Entonces me dijo, coloca la televisión tipo 9 y media y el Pollo va a cantar en Viña. Y coloqué a las 9 y media y aparece José Alfredo Fuentes y después mi señora sale del coro y canta una ranchera con él, delante de todo el público. Y la vi con una persona increíble. Yo dije, aquí no tengo nada que hacer. ¿Aquí me quedo? Nada que hacer, porque yo soy tímido. ¿Ah, sí? Sí. A veces. No se nota. A veces. Fernando, usted está imputado. Bueno, además se le acusa de asociación ilícita. ¿De qué? ¿Asociación ilícita? Dios me libre, señor. ¿Te reuniste un día con Pancho Malo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo pillaron! Me pillaron. ¿Sí? ¿Para qué te reuniste? No, yo tuve una conversación con Pancho Malo, efectivamente, pero en ese tiempo todavía no andaba con la sensación de que quiere ser político. En ese tiempo era jefe de la garra blanca. Y conversó conmigo y me dijo, tú jugaste en Colo-Colo, saliste campeón, trabajaste en las cadenas de Colo-Colo, tú eres de Colo-Colo, por lo tanto. Va a estar protegido. Así que, te lo dejo tranquilo. Así que esa fue la conversación que tuve con Pancho Malo. Ahí está. Señoras y señores, con esta respuesta ha quedado en libertad Fernando Aztengo. ¡Un aplauso para él! Don Fernando, si quieres se saca el chaleco y pasa para acá. Oye, es primera vez que un invitado pasa la prueba. Mira qué manejo tiene Fernando Aztengo, sin chaqueta, por favor. Maestro, un gusto, encantado. ¿Estabas preparado para...? ¿Tú no habías visto este programa? Vi algún programa. Pero nunca he visto esa excepción. Esto no lo vi. No, porque esto es una sorpresa. Se inauguró hoy día. Estuvimos trabajando seis meses para el imputado. Impresionante. Oye. No, pero igual uno se pone... Aquí es que le gustó sentirse imputado o no. No, bien. Está bien, está bien. Súper bien. Si quieres conseguimos algo de alcohol y algo, yo hubiera contado más. Cuando te dije canta, estuviste tentado a echar al agua alguna maldad de... O sea, no, a mí me gusta mucho la música. Yo voy todos los días al gimnasio y todos los días escucho música y canto. Arjona, Anudal, Juan Gabriel, Luis Miguel, U2, Soda Estéreo. De todos, canto de todos. Y la gracia de esto es que yo canto en voz alta. En voz alta. Y te escuchan los otros. Y la gente me queda mirando los que están en la bicicleta y todo. No, entonces al final prepáreme Arjona para cantarlo de nuevo. Yo le pregunté al dueño del gimnasio, al encargado del gimnasio, si acaso molestaba que yo cantara. No, hombre, sé que dicen, este es el cantante. Este es el cantante. Me entreno muy fuerte, pero también canto. Qué güey. Pero me encanta, disfruto tanto el gimnasio. Mire que bien. La verdad que es un bálsamo para mí. Si yo no voy al gimnasio, ando todo el día extraño, raro. Ya. Tengo que medicarme. ¿Y de los programas de canto no te han llamado alguno? ¿De cantante? Sí, no. No parece que todavía no hay ningún manager como aquí para que me descubra. Ahora lo van a ver acá, prepárense. Oye, si te falta el representante, tú sabes que yo soy mi especialidad. En el fútbol sobra, sí. Hay buenos y malos, buenos y malos. Partimos al tiro. Sí. Oye, hablemos de la... Es un honor tenerte aquí, Fernando. Realmente yo estoy que lloro por mi fanatismo por la Unión Española, muchos temas. Pero quería partir con la roja femenina. Un poco... Han salido noticias de que nos quedamos sin arquera. Primero habló Milad y trató de echarle la culpa al entrenador y al gerente técnico. Y salió Luchito Mena y dijo que el equipo Valencia no había cumplido un compromiso de no dejar al arquero. Y las chiquillas tuvieron que volver a sus clubes. ¿Esto pasa? ¿Te calzan un Panamericano o algo? No, yo encuentro que un bochorno es lo más grande que yo creo que van a quedar en la historia que una selección chilena no tenga una especialista que es el arquero, que es un puesto completamente distinto a los de campo. Si tú no tienes un defensa, pues un volante lo metes ahí. Pero el arquero es un puesto tan específico y tan importante a la persona que está jugando al arco en la selección femenina como Cristian Ender, que tenga que irse del país, pero eso se tenía que haber previsto esta situación. Que ellas sabían, habían hablado con sus clubes. Que ese día volvían. Que ese día volvían. ¿Y fue esa peligrosa chilena de creer que no íbamos a llegar a la final? ¿Qué crees tú? No, no. Porque no hay información formal que se haya publicado. No creo. O sea, haciendo locales, viendo las elecciones que venían, la selección chilena, a pesar de todo, tiene un cierto nivel a nivel sudamericano, por lo menos. No panamericano, pero sí sudamericano. Tiene muy buenas jugadoras. Entonces, el pensar que no se iba a llegar a una final, yo creo que hubiese sido amateur. ¿Y culpamos al senador? ¿Quién ha mirado de afuera? Yo creo que aquí hay muchas partes que tienen que ver en esto. El presidente de la NFB tiene que tener algún grado de responsabilidad. O sea, él está a cargo del fútbol nacional. Dentro del fútbol nacional están los femeninos, los masculinos y las diferentes situaciones que tienen que ver con el fútbol. Pero yo creo que aquí hay muchas cosas que todavía no se saben, como dijo Cristian. Dijo, hay muchas cosas acá que no se han dicho y que nadie sabe. Hay muchos casos. Hay partidos de las mujeres que no han llegado a los árbitros, que no han llegado a los linemen, que no tienen agua caliente después de los partidos. Entonces, hay como una plata para el fútbol masculino y las sobras llegan al fútbol femenino. Entonces, yo creo que eso cansó y hizo que Cristian tomara la decisión de no venir más a jugar por la selección porque se daba cuenta que... Todo es muy amateur, muy descuidado. A medida que incluso la selección ha ido avanzando, ha ganado Copa Libertadores como equipo, la NFB, la verdad, las cosas que nos ha dado quizás el ancho como para sostener bien a las selecciones femeninas. Claro. Está bueno escucharte. No es que haya que tener mucha más información. Es que esto es amateurismo completo. ¿Cómo una selección que está disputando una medalla de oro en unos paraamericanos que organiza el país? ¿Tú crees que esto no ha salido en el mundo? Está en todos los tabloides del mundo. En boca de todo. ¿En Argentina, sabe cómo se estarán riendo de nosotros? En Brasil. En mismo Europa, que son tan estructurados. Y van a poner una delantera, es lo que decía. Yo no he visto partidos de mujer entera. Vi que le hicieron unos goles muy descuidados a Cristian Endler y uno en el machismo dice, este fútbol es más relajado. Es una ventaja tremenda que no tengamos una arquera profesional en el arco. Claro, la Cristian Endler ha sido en dos oportunidades la mejor arquera del mundo. Está jugando en uno de los clubes más importantes de Europa. Y la tenemos nosotros en la selección. Y nos damos el lujo de que ella no pueda completar el Panamericano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si aquí nos sobran jugadores, aquí faltan jugadores. Y tenemos, como te digo, a esta tremenda arquera, que ha sido un ejemplo para muchas niñetas que seguramente quieren jugar al fútbol femenino. Y pasa esta situación. Entonces, esto es un punto negro que de esta buena organización, entre comillas, le va a quedar al Panamericano. No puede suceder una situación así. Es como que Bravo y Cortés no puedan jugar por la selección en la final de la Copa América. Es una situación así, así de grave. Y tienen que poner al arco a Damián Pizarro. No, coloca a alguien de las fundaciones. Fernando. Uy, 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 el paro va tan, tan, tan. Tírese ahí. Ahí. Oye, Fernando. Y para la selección de fútbol, bien. Es un 23, perdón la regla de mi ignorancia de los Panamericanos, pero juegan algunos que tienen más de 23 años. Dos. 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 Cortés. Saldivia. Saldivia. Y Fuentes. Y Fuentes. Y el que tiene menos, ¿23? Sí. Brian Cortés. Sí, está en Chile. Ya, pero eso está bien, ¿no? Sí. Estamos en la final con Brasil, parece. Brasil. Ya. Porque algún comentario, perdón, tú, ¿lo estamos haciendo bien en ese equipo? O sea, este equipo ha jugado relativamente bien, pero uno tiene que ir relacionando rendimiento del equipo nuestro, jugadores del equipo nuestro, por ejemplo, con Estados Unidos. Los jugadores de Estados Unidos, que jugaron ayer contra la selección chilena, había muchos jugadores que ni siquiera tenían como antecedentes de decir, este jugador juega en tal equipo, en la liga universitaria, en la liga mexicana, no había antecedentes. ¿Por qué? Porque son jugadores de las universidades. ¿A los que le ganamos 1-0 ayer? Sí, sí. Fernando, yo que estaba tan feliz que le... O sea, la verdad de las cosas que... Es que le ganamos a nadie. ¿A nadie? Era una selección universitaria, ¿me entiendes? Entonces, acá, la mayoría de los jugadores están todos jugando en primera división. Entonces, era casi una obligación de local ganarle un equipo. Pero no la echaron atrás con un tiro libre, ¿lo viste el gol? Sí, sí, sí. Entonces, Berizzo, ¿no podemos celebrar que si Berizzo se...? No, no, no. Berizzo yo creo que está en deuda completamente. Si a él lo contrataron para que la selección fuera avanzando a medida que hayan pasando las fechas FIFA, fuera avanzando, fuera sacando algunos resultados. Pero la verdad de las cosas es que hasta el momento Chile, el equipo oficial, la selección chilena de la eliminatoria, no ha mostrado un juego claro, evidente de, a ver, nosotros atacamos, presionamos, o tenemos la pelota, o nos defendemos. No sabemos quién juega. ¿Y tus culpas a Berizzo? ¿O son los jugadores que no tienen el nivel de lo que tenía la generación dorada? O sea, es evidente que la generación dorada se está pagando. Se está pagando. Ya han salido muchos jugadores de la generación banqueando algunos, pero ya banqueando algunos que ya tienen mucho recorrido. Puntualmente, por ejemplo, Alexis Medel. Medel, obviamente, con 25, 24 años, era muy difícil llevarse a Medel. Pero ahora han pasado los años. Él ha tenido una serie de lesiones. Ha estado fuera de repente de los equipos. Entonces, vas perdiendo el ritmo. Van entrando los años. Entonces, te vas colocando más lento. Es una cuestión de lógica. Entonces, te enfrentas a jugadores más jóvenes, más rápidos. ¿Qué nos pasó con el chancho al hombro? Soteldo nos volvió locos. Y nosotros, por otro lado, tenemos a Brenneton, que era nuestra estrellita. Ha jugado cinco minutos en algún partido de Villarreal por ahí. De repente lo cita, de repente no. O sea, no tiene fútbol. Y Alexis, jugando también 10, 15 minutos, no tiene fútbol. Cuando viene a jugar por la selección, o sea, no ha jugado prácticamente un partido entero. Y de los toscabros del panamericano, algunos dicen, mira, de todo ese lote que ya se habla, ¿cuál es el que más te dice? Mira, este lo veo más preparado. No, 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 me gustó. Mira, hasta el momento me ha gustado Villagra, que es central de la Unión. De la Unión, de la Unión. Juega ahí, bastante bien, interesante. Guerrero, un muchacho que es de Serena, jugado por derecha. Está bueno, sí lo vi puntero. Canales, un flaquito alto que juega de volante. Y Pérez, que hizo el gol. Ese grupito jugador me ha llamado la atención. Yo creo que podrían incorporarse a los microciclos de la selección cuando les toque jugar la eliminatoria. Oiga, don Fernando, tan avisado. No veo comentarista, televisivo, futbolista. Cachate un cagüín que hubo con la barrieta, que dicen que se le quedó un micrófono abierto y habló de un atleta que dijo, nunca le dio mucho. Isidoro Jiménez. Escuchemos el momento. Ahí está. Y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco. La única vez fue en Toronto. En Toronto. Y ahí logró estar en la final, de hecho. Pero ahí fue lo máximo. Es muy duro también el 100 y el 200. No, lo que pasa es que en Panamericanos es muy duro porque te agarra la velocidad, la mejor parte de la velocidad del mundo está de este lado. Te agarra la dominicana, te agarra la jamaicana, te agarra cualquier gringa. Pero lo que se decía siempre, tú que estás adentro, que ella debió haberse reconvertido en algún momento. Dice, no le da, perdón, dice no le dio o no le da. Dice la comentarista atleta y Solarieta dice, no, nunca le dio. La boca es loca. Entonces, es polémica total que están los micrófonos abiertos. Yo creo que eso es un absurdo, sino que lo están hablando en transmisión a través de... Y lo dice, no es que esté hablando sin micrófono. Y el tema es que todo el circo romano dice, Solarieta, ¿cuándo hay corrido que le estáis dando? Hablar así de un atleta. Comenta Fernando. Lo que pasa es que, obviamente, como las comunicaciones llegan a todos lados y a diferentes personas, diferentes criterios, diferentes pensamientos, obviamente es un comentario que está fuera de contexto. O sea, aquí se trata de apoyar a la gente que está trabajando por Chile, a los deportistas, porque esa niña a lo mejor no tuvo los medios. Como en Chile no hay tantos medios realmente para los deportistas, que no son los futbolistas, que no son quizás los más destacados, los tenistas. Hay gente del atletismo que no recibe mucha ayuda del Estado. Por lo tanto, sus preparaciones no son de las mejores. Entonces, también uno tiene que pensar, a ver, cuánto ella se sacrificó, cuánto puso de ella, cuánto puso de su familia para hacerla correr en un Panamericano. Entonces, yo creo que el comentario fue completamente fuera de contexto. Tú tienes que tratar de empujar el deporte. No, esta no le da, claro. Tú, tus gallos, comentaristas, televisión, todo, de repente te permitía decir, ¡ah, este gallo no salva a nadie! ¿O eras cuidadoso, como estás diciendo? O sea, yo trato de ser cuidadoso cuando hago comentarios con los... Pero me acaba de matar a Berizzo. No, 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 pero es un comentario con... Cuando yo mienta, que lo que no voy a hacer nunca es decirle a una persona, si este jugador es malo o es bueno, no le voy a decir qué es así. Al contrario, si es malo, este gallo es malo. Este gallo es malo. Este no es para la selección. Este jugador no es para la selección. En los equipos juega espectacular, pero le pasa la camiseta roja y se desinfla, se muere, se nos come la presión, las luces, las entrevistas, el hotel bonito, sin número de cosas. Y tú eso lo mirás y cachai al tiro. Fíjate que uno les ve la cara en la televisión, en los jugadores, y tú te das cuenta inmediatamente que están presos de la tensión y de la presión. Y la presión que te lleva a cometer errores, a tomar malas decisiones, cuando salgo, cuando me quedo, cuando ataco a la pelota en el aire, cuando la espero, todas esas situaciones se provocan cuando tú tienes tu cabeza limpia y te sientes tan empoderado en lo que tú eres como futbolista. Si el problema de nosotros, como futbolistas chilenos, que muchas veces no nos creemos que efectivamente tenemos las condiciones, nos atrapa el temor, nos atrapa la presión, nos atrapa el miedo, la oscuridad en que estás en... Es la oscuridad que está este país. ¿Me entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas, de repente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Pablo Díaz, en River Plate, capitán de River Plate, crack, jugador de Copa Libertadores, extraordinario, lo destaca, se coloca la camiseta de la selección chilena, inmediatamente vienen los errores, se ponen nerviosos. Entonces, ¿cuál es el jugador ideal? El que juega al fútbol, como juega en su club, por algo te llegan a la selección y transmiten lo mismo que transmiten en el club, tienes que transmitir en la selección. Ese es el jugador integral. ¿Me entiendes? Por eso que tú dices, pero si este jugador es de selección, le colocan la camiseta de la selección, escucha el himno y hasta luego. Sí. Oye, para los milenials que nos están viendo y quizás no vieron jugar a Fernando Astengo, no lo conocen, una de las voces más respetadas, quieran o no, polémica y todo, era Eduardo Bombalé. Y quiero que vean lo que decía Eduardo Bombalé de Fernando Astengo. No sé si después hablamos de Bombalé, si te llevas bien con él o no, pero a ver qué video, yo este video no lo he visto, a ver qué dice. Para mí mejor que Alberto Quintano, lejos Fernando Astengo. Es extraordinario. Lejos. Lo que pasa es que la gente, y como el medio no sabe de fútbol, no les dicen a ellos que este muchacho que aparece en el CDB, Fernando Astengo, fue maravilloso. Maravilloso. Pero tengo que poner a Quintano. Oye, Chubal, perdón, ¿todavía escuchaba esta video? ¿Has visto este video, no? Sí. Ya, espérate, y con Bombalé te llevaste bien, ¿alguno tuviste buen vínculo? Bien, buen. Y sabes este respeto transversal que hay por la opinión de Bombalé, ¿no? De los gallos que más salían de fútbol y todo, y Bombalé te pone arriba de Quintano, que puso a Quintano en la selección de todos los tiempos, y cuando la hace dice, no, abstengo superior. No, es potente lo que dice él, es potente porque obviamente era un líder de opinión, y un líder que incluso no estando con nosotros ya, generalmente se sigue escuchando, se siguen apareciendo audio, y el tipo fue un visionario, o sea, el tipo dijo cosas que iban a pasar, que pasaron después. Entonces, que él obviamente me haya colocado como en la dupla con Elías, de los mejores centrales de la historia de este país, obviamente es un honor, porque uno efectivamente cuando parte tu carrera de futbolista, cuando sueñas con ser futbolista, no sueñas que vas a estar dentro quizás de los 11 mejores jugadores del país. De la historia, perdón, de la historia. Claro, de la historia, entonces, es fuerte, es fuerte. ¿Y te sientes valorado en Chile el medio futbolístico, Fernando? Sí, Esto no es solo Bombalé, siempre se habla Fernando Astengo, eres una, a mí cuando me dijeron, mire, Fernando Astengo, yo casi, yo soy un hincha del fútbol, muy julero, digamos, pero casi me soltaron las tapaduras, porque, porque estos cabros de ahora, estos cabros de ahora miran, les quedó en la generación dorada, pero antes de la generación dorada, Fernando Astengo, eras como una institución, perdón, tú juegues parte de la Unión Española, Colo Colo, y después te vas a Brasil. A Brasil. Sí, lo que pasa es que, efectivamente, cuando uno adopta esta posición, o esta postura de ser futbolista, uno nunca sabe hasta dónde va a llegar, y eso va dependiendo un poco de la fortaleza mental que uno tenga, porque, imagínate, yo jugaba en Colo Colo, jugué en Unión, en Colo Colo, y de repente me pego un salto tremendo, y me voy a jugar uno de los equipos más importantes de Brasil, que es Kremio Porto Alegre, que es como la católica ya, el equipo que tiene plata, el equipo de... Y cuando llegas a Kremio, ¿tú sentiste un pánico escénico o algo? ¿O no? ¿Tú tenías esa fortaleza mental? mira, yo se abren las puertas del aeropuerto, y habían por lo menos 70, entre periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión. ¿Y usted con su melena así? Melena, un traje Príncipe de Gales, con lente Ray-Ban, con aro, que ya fue locura, lo primero fue el aro en Porto Alegre, porque la zona gaucha es como muy de machos, se creen machos. Ah, ya. ¿Qué hace este chilenito con aro? Bueno, me entrevistaron, me entrevistaron la televisión, pero no me entrevistaban en programas deportivos, me entrevistaban en programas de repente de moda, de matinales, y a mí me llamaba poderosamente la atención, yo dije, vengo a jugar, sí, pero es que no es normal que llegue un futbolista vestido de esa manera, y con el pelo como tú lo ocupas. Entonces, se empezó a generar toda una onda con el tema de la ropa, entonces, de repente, te andaban siguiendo, te sacaban fotos, el aro, el pelo, a las peluquerías donde yo iba a cortarme el pelo, o hacerme masaje, cosas así, y lo divertido de esto es que los jugadores extranjeros, cuando llegan a Brasil, pasan a ser como rockstar, como rockstar, entonces, no solamente te vinculan al fútbol, sino que te vinculan también, como te digo, a la moda, a la belleza, a la espectáculo, eres un artista. Me tocó ser jurado de las panteras de Porto Alegre, me tocó participar en el carnaval de Porto Alegre, el carnaval de Río, se dice, porque obviamente es lo más importante, pero cada estado tiene su carnaval. ¿Y usted bailó ahí? Yo bailé. ¿Vestido, no a Porto Pelado? No, vestido, vestido, un traje bastante pintoresco, o sea, que terminamos casi con un barco en la cabeza, con un casco, con una pierna roja, la otra azul, pintado entero. ¿Y el episodio de tu suspensión es cuando estabas en gremio, no? Sí. Ah, mira. Sí, estaba en gremio. Y era tu mejor momento, ¿no? Era un momento muy especial, la verdad. Futbolísticamente estaba muy bien, yo venía de la Copa América, de haber hecho una muy buena Copa América, llegamos a la final. Sin campeón. Claro, a mí me tocó, dentro de la elección que hicieron los periodistas de toda Sudamérica, me escogieron como el defensa central de la selección ideal. Entonces, no era menor mi momento. Y en esa Copa América había un representante que venía desde Italia, venía a ver jugadores sudamericanos. No me diga Felicevich. No, 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 este era la gremio. Ahí está, mira el gremio, qué buena la foto. Qué lindo equipo. Ese equipo ganó cuatro veces el campeonato brasileño, ganó el gaucho, la Copa Brasil, el campeonato brasileño y otro gaucho más. Ganamos cuatro títulos. Se llamaba el equipo que nunca pierde. Imagínate, ahí está nuestro Fernando Aztecno. Y tuve una conversación en Córdoba con el empresario representante de la Lazio. Yo le dije que hablara con los dirigentes del gremio, los dirigentes del gremio dijeron que me vendían, pero al final del 89. Ya. Y justo pasó lo del tema del Maracaná, entonces no pude ser vendido a la Lazio, sino que... Entonces... Perdón, la FIFA te castiga a ti, castiga al Condor Roja, te castiga a ti y al dirigente, ¿no? Porque eras capitán del equipo. No, mira, a mí... Si querés hablar, Fernando, si no querés hablar de esto. Yo lo voy a hacer súper corto, porque es un tema que le he hablado a 30 años. Es cortito. A mí me sancionan por el retiro del campo. Ah, ya. Aquí está la clave de por qué yo volví a jugar. Yo no puedo retirar un equipo. Yo soy un jugador más de la selección. No tiene el poder legal. No tiene ninguno. El poder, el que retira el equipo es el doctor Stoppel, porque para retirar un equipo y te pasan un oficio, una carta. Entonces, tú firmas retirando el equipo por falta de condiciones como para jugar el fútbol en forma normal. Entonces, como yo quedé como vocero en el fondo de la selección, me tuve que comunicar con el comisionado del partido, con los medios que fueron a revisar a este caballero que se cortó la cabeza. Entonces, estuve como como en la cresta de la ola. Y por eso, y eso, por eso en el fondo, a mí, el, como se llama el ministro Juica, que es el que llevó la investigación, él quería sacar rápidamente el tema de su escritorio. Entonces, este señor está involucrado aquí y acá. Me castigaron por cinco años. Yo al año y medio presenté la carta del doctor Stoppel, donde él firma y diciendo que... La saca el equipo para eximirte a ti de esa responsabilidad. Pero no para eximirme, si en el fondo... Sino que para precisar la realidad. Para precisar la realidad. La FIFA dio la carta a la semana, llega un comunicado a la NFP que el señor Astengo fue declarado inocente porque no tenía ninguna autoridad para retirar el equipo. Yo podía haber demandado a la FIFA. ¿Y? Yo quería jugar. Y, espérate, al precisar que tú no eras el responsable, ¿no te dejaron volver a jugar el tiro? Inmediatamente. Inmediatamente volví a jugar. Pero ya no la lacio... O sea, ya había... Había pasado un año y medio y en el año y medio yo no podía volver a jugar. Tenía que volver a jugar a los dos años que empezara el torneo. Ay, te quedaste con la espinita clavada de Europa. Me quedé con el... Claro, yo siempre pensé que... O sea, pensé que podía llegar a Europa por el rendimiento que estaba teniendo en ese momento en la selección, en gremio también. Había llegado también ofertas de otro lado. Pero... Pero sí me quedé cojo en ese aspecto. Porque mi carrera iba en forma ascendente de una manera importante. Porque triunfar en Brasil no es menor. Cuesta muchísimo. Canchas grandes, temperaturas extremas, jugadores extraordinarios que te topáis. te topáis con Romario, te topáis con Sico, te topáis con Bebeto. Pero es potente tu historia porque tanto jugador chileno que no ha sido capaz de aguantar esa presión que ha ido a unos clubes y vuelven, vuelven. Pucha, tú eras tolo, tú nunca te achicaste, fuiste creciendo, creciendo la Unión, Coca-Cola, gremio. No, nada te asustaba qué es lo que le falta a estos cabros. Pienso en Carlos Palacio de la Unión que se va para allá en Brasil y vuelve. En mí pasó un fenómeno bastante especial. Yo cuando chico era muy tímido, prácticamente no salía a jugar con mis amigos al barrio. Los miraba por la persiana y mi mamá me decía y Fernandito salga a jugar con sus amigos. Pero es que me había cosas. Me invitaran a jugar en la pichanga del barrio. Entonces, yo me metía en la pichanga y parecía un loro. Empezaba a hablar, a dar instrucciones para allá, para acá, pescaba la pelota, la pisaba, la llevaba para acá, para acá. Volvía a mi casa un tímido. Entonces, el fútbol a mí me empezó a... Te sacó la personalidad. Yo entraba, atravesaba la línea blanca esta de la cancha y me transformaba. Era el León. Me transformaba, sí. Aparecía algo especial, alguna sensación de fortaleza, de... Y me transformaba la verdad las cosas. Yo siempre quería ir al frente, quería ir a ganar, tenía esa pasión tan grande por el fútbol que efectivamente, obviamente, me llevó a lugares que insoppechaba cuando chico. Yo no pensé nunca jugar en la selección, no pensé nunca jugar en Colo-Colo, ni pensé nunca jugar en el campeón de Brasil. Fernando, hay algo que hablábamos en Camarín, que es lo que se puede contar a la gente. A veces son conversaciones más privadas. Cuando uno dice, ya termina el fútbol y de qué vive uno después. Hablábamos de que escuchaste a Canilla, a Canischa, que decía la carrera de mierda que se corta en la mitad de tu vida. Contarle a la gente tú, de qué vive después del fútbol, qué es lo que haces. Mira, ratificando un poco lo de Canischa que tú lo expresaste muy bien, pero fue potente lo que yo escuché. 34 años y esta profesión de mierda me deja agotado en la mitad del camino. Dijo como en la mitad de la carretera. Y efectivamente uno se te parte la vida porque lo que haces todo el tiempo es concentrarte, jugar, ganar, perder el campeonato. 35, 38 años. Todos los días tú tienes que ir a entrenar, concentrarse, entonces de repente pasa y te llega a tu casa, si ahorraste, después, pero si no tienes que salir a trabajar. Y a trabajar a lo mejor en una pega que no estás acostumbrado porque a ti todo te lo hacían. Y usted ahorró. Alguien te dijo. Lo bueno fue que efectivamente yo tuve, tengo un cuñado que es un tipo muy inteligente, muy habilidoso, entonces él me dijo, si bien es cierto, el fútbol es pasión y yo te entiendo, las ganas que tú tienes de jugar en tal equipo, en tal equipo, pero tenemos que ser inteligente. Esto es un plan, me dijo. Aquí todo lo que salga de dinero se tiene que transformar en cemento. Lo quedé mirando, dije, ¿de qué se trata esto? Me dijo, casa, departamento, estacionamiento. En el tiempo, me dijo, los estacionamientos van a valer oro porque el parque automotriz de Chile va a estar lleno. Tenía razón, visionario, igual que Bombolet. Mi cuñado. Tu cuñado era un visionario, cachaba más. no haber hablado conmigo cuando yo tenía esa. No, mira, él fue, la verdad de las cosas, él era tan inteligente que me hizo comprar un departamento en Padre Gustavo con Kennedy y al frente había un peladero, un tirral. Sabía que venía el Alto Las Condes, no me diga, ¿cómo sabía? Tenía datos. Cómpralo aquí. Dejo, vamos a comprar aquí. De hecho, yo traía la plata de Brasil y él compraba. ¿Qué compra? O sea, yo confiaba tanto en él. Se la pasaba ahí. Sí. Oye, tanto cuñado que ha fregado a tanto futbolista, no quiero dar nombres. Pero este cuñado es de los mejores. Este es lo bueno. No, es de los mejores. ¿Cómo se llama tu cuñado? Manuel Pareja. Manuel, saludo cariñoso a aquel día. Extraordinario. Entonces, efectivamente, me dijo, esto se trata, Fernando, de que sea el jubilado más joven del país. Y efectivamente, cuando yo me retiré, incluso cuando yo quedé, me sancionaron, yo podía seguir viviendo de forma normal. Tenía tus arriendos de tus propiedades. Ya estaba. Fernando, ¿y el de el Alto Las Condes, el de Padre Hurtado todavía está ahí o lo menos? Está arriendadito. Y renta. Tingui, 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 tingui. ¡Ay, qué rico eso! Mira, entonces, la verdad es que cuando yo miro hacia atrás, efectivamente, el tema del Maracaná fue un tema duro, fue chocante, fue tremendo. Pero efectivamente, hay muchos jugadores que han seguido y han jugado su carrera completa y han terminado sin un peso por malas administraciones o porque le ceden el dinero a una persona que creen que es de confianza y al final terminan siendo, en el fondo, estafados. Yo confiaba plenamente en mi cuñado, lo adoro, lo quiero con toda mi alma porque efectivamente fue el que en el fondo administró lo que uno puede generar como futbolista. Y él me hizo comprar, 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 comprar y resulta que ahora con mi señora nosotros, ¿qué hacemos? Nos levantamos, vamos al gimnasio, comemos lo que realmente nos hace bien en términos de proteínas, carbohidratos, para estar con una buena condición física y viajamos dos veces al año. De hecho, yo en dos días más me voy a Punta Cana con mi señora por 15 días. Estoy aburrido de este clima. Está aburrido, con la Diamond. Sí, con la Diamond. Todo incluido. Tráigame una... No necesito que lo acompañe y que le lleve las maletas. Tráigame una piña colada. Ding, Diamond. Oh, ya. Perdón, Fernando, le vamos a mostrar algunas fotos para que me comente si se acuerde. ¿Qué es eso? Oh, está en la batería Astengo, reconozco en la guitarra el Cóndor y ¿quiénes son los otros más? No cancha nada. El Cóndor, Jaime Vera y... Son los prisioneros. Sí. Narea, detrás tuyo está Jorge González. Sí, Jorge González. Pero mira, dime que no puede haber sido baterista con el pelo largo, de negro. De más, pasaba ahí. Pasaba con el lado. Oye, ¿y te referiste al Cóndor como el caballero? ¿Se te cortocircuitó la relación? ¿Eran amigos ahí y nunca más hablaste? No, nunca fuimos amigos. Ah, ya. Fuimos compañeros. Compañeros. Compañeros y con mucha rivalidad. Ah, porque de liderazgo o era él capitán o era tú, una cosa así. Yo no luché nunca por ser capitán de... ¿Por algo eras el capitán de ese equipo? Lo que pasa es que, obviamente, cuando uno tiene carácter y tiene palabras y tiene, a lo mejor, el criterio y tiene el vocabulario para expresar, el sustento para decir las cosas... Ese era Orlando Ravena, ¿no? Orlando Ravena. Te pasó la capitanía. Sí, entonces se provocaron una serie de discusiones ya en Colo-Colo partieron las discusiones con él. La verdad, no era un ambiente grato para mí cuando yo estaba cerca del Cóndor. O sea, yo jamás fui amigo de él. Yo jamás hubiese por un tema de... Ética. De ética, por un tema de educación que me dieron mis padres y valores, jamás hubiese pensado en hacer una trampa al nivel que se hizo porque eso se planificó, eso se conversó, tú haces esto, tú haces esto, yo jamás estuve metido en nada, en nada, en nada, en nada. Por eso es que me volví a jugar. Te liberaron de todo. No me castigaron de por día porque era para castigarme de por día. ¿Y cuando estaba en el cabarín en algún minuto pensaste, esto no será tongo? No, tú crees que todo. Cuando me llevaron a revisarle la cabeza que me la querían mostrar los médicos y como todos hablaban en portugués, el doctor Estopal me dijo que me acercara para traducirle en el fondo. Y efectivamente le habían cortado el pelo a los doctores y le aparecieron cortes, 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 como cinco o seis cortes más en la cabeza. Se suponía que le había pegado aquí la bengala y le aparecieron como seis cortes más. Entonces dije aquí hay algo raro. ¿Y tú guardaste silencio porque dijiste no, no puedo hablar y te quedaste callado? Yo miré al doctor con cara de sorpresa nomás y... ¡Qué cagamos! ¿Qué cagamos? Tenemos otra foto, Dios mío. Qué fuerte escuchar esto. ¿Qué es esto, Fernando? Te vuelvo a insistir, a mí me gustaba el show en el fútbol. Claro, pero eras tímido y bueno, pero entro la cancha, pero ¿esto qué es lo que fue? Fue una nota que me hizo... La última noticia. No, no, una revista deportiva que se llamaba... Triunfo. Triunfo. Triunfo, ya. Sí, triunfo. Y me dijeron, ¿te gustaría hacer? Yo siempre accedí, fíjate, una vez me colocaron de racista americano también y todo, con los hombros. No, porque tenés cara... Si me miramos la insignia con lo colo, el más parecido era Fernando Tejo. Entonces... No, la verdad que a mí siempre me gustó este tipo de situaciones porque yo encuentro que el tema del fútbol, el fútbol es un juego, es una diversión. Uno se lo toman tan a pecho que se pasan de rosca, pero el fútbol es entretenido, así que hay que divertirse, hay que jugarlo con pasión, con ganas, ándate para la casa muerto, come en tu casa, pero te dais tranquilo con esa sensación que lo viste todo. O tú cuando llegás al programa acá, no te sentás a darlo todo, a que este programa sea bueno. Por supuesto, no, equipo, gente, estoy a full. Oiga, a propósito del show, le tengo aquí los choros del canasto para que usted saque, veamos quién le saca los choros del canasto, elija cualquiera y me lo pasa. dice así, Rodrigo Sepúlveda. ¿Qué opina este comentarista? ¿Tienes opinión de los tienes pasados? Uy, se puso tensa la situación. No, 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 por el contrario, tengo que hacer una breve reseña, muy cortita. Ya, Rodrigo Sepúlveda cuando estaba en la universidad para ser periodista deportivo, él iba a Santa Laura y empezamos a tener una relación de amistad, ¿por qué? Porque él llevaba su grabador, necesitaba un poco con un cassette entonces él me veía que si acaso él me podía hacer entrevistas y después volver a escucharla para no equivocar y seguir mejorando. Entonces después de terminar el entrenamiento estaba Rodrigo ni un problema y yo me daba el tiempo de ayudarlo y lo ayudé harto y eso Rodrigo me tiene un cariño entrañable. O sea, Fernando, usted es culpable de Rodrigo, usted provocó este engendro. Oye, ¿era perno en esos años o era este ahora que está todo chono? No, no, no. Te lo cedo, te lo cedo. No, no, no. Amigo mío también está haciendo humor. Es un buen tipo, es un buen tipo. Entonces, a mí me alegra muchísimo que haya ido escalando, cada uno, cada uno va teniendo su forma. Yo juraba que era derecha pero después se puso de izquierda y tienen otra personalidad. Ah, ¿sí? Sí. ¿Quieres sacar otro choro del canasto? Ningún problema. ¿Está preparado? A ver. Vengo medicado. ¡Guarelo! Hoy sacamos todos los comentaristas. Juan Cristóbal Guarelo, ¿lo tiene entre sus... tu relación con Guarelo? Está saboreando, está tomando cara. ¿Qué se parece a mí? Yo creo que sí, de repente en el periodismo deportivo tiene que haber gente que investigue en las profundidades de este submundo que es el fútbol chileno y que haga que situaciones que están debajo de la alfombra aparezcan para que la gente se dé cuenta de la realidad que es el fútbol chileno. Que no es una taza de leche, sino que hay muchas situaciones que van contra las reglas, contra las normas, que son situaciones sucias y tiene que haber alguien que se moje. Y yo creo que Guarelo en ese aspecto lo hace bien. Hay veces que se sale de madre y tiene algún comentario para allá, para acá, pero yo creo que cuando llega a la casa el clonace pan y se calma. Oye, Fernando, ¿nunca te has cruzado con él alguna cosa? Sí, con Guarelo. No, no, no. No, dime y direte. No, dijiste Blanco. Súper respetuoso. Ya, muy bien. Súper respetuoso. La verdad, las cosas que una vez me topé, varias veces me he topado y me dijo algo que creo que no hizo ser muy amigo. Me dijo, ¿sabes tú? Me dijo que el gol que más he gritado en mi vida, antes que Chile saliera campeón de América, fue el gol que le hiciste a Colombia en la Copa América del 87 cuando estábamos perdiendo. Y yo le dije, ¿y por qué? ¿Por qué siempre perdíamos? Y ese gol nos levantó a todos y nos sacó de perdedores. Entonces, este país siempre como que y te ganaban y te ganaban y le logramos ganar a Colombia de Valderrama, mejor equipo y llegamos a una final. Pero me emocionó, fíjate lo que dijo. Mira que bueno, sí, que lo diga Guarelo todavía que también es un duro ya. Saquemos un choro más a ver qué le sale. Agarre, mezcla, hay muchos choros. Hay muchos choros. A ver. Arturo Vidal. Arturito. A ver. Arturito le digo porque lo conocí. De potrillo. Sí, yo trabajaba en cadete en Colo Colo desde la sub-14 hasta la sub-19. Uno va pasando en diferentes categorías. Y Arturo llegó a los 14 años y me tocó tenerlo un año porque van pasando de técnico en técnico para irle expresando diferentes conocimientos. Y era un niño pero un ángel y un problema un niño bueno y creo que sigue siendo un niño bueno solamente que tiene una experiencia un bagaje encima de los hombros y tiene una carga importante ser Arturo Vidal. Él creó un personaje y ese personaje ahora tiene que aguantar de repente muchas situaciones que a lo mejor le favorecen y otras no le favorecen tanto. Pero lo que yo conocí de Arturo un niño bueno un niño bueno un cabro que jamás faltó el respeto a nadie muy buen compañero con sus amigos ha llegado por ejemplo cuando estaba en el equipo alemán el primer equipo alemán llegó y le trajo camiseta a todos sus compañeros de cadete entonces son gestos que se le agradecen vosotros no dan ni bolas cuando en Alemania hay que ir a mitar a alguien igual como que el entorno mediático de nosotros cuando chocan el auto cuando aparece jugando a las carreras de caballo y todo nos quedamos como pegados en lo malo que nos dirías al hincha de fútbol que lo ve y que lo criticamos tanto cuando se nos desmadra ¿sabes qué pasa? que normalmente nosotros nos encanta porque somos morbosos cuando vemos una situación y nos vamos encima y tenemos comentarios aquí y allá pero a veces hay que mirarse hacia adentro a veces uno tiene que mirarse hacia adentro y decir a ver ¿quién soy yo para estar criticando a esta persona si resulta que mi hijo se manda tres mil cagadas allá lo dicen del colegio bueno aquí tengo mil problemas ¿cierto? o sea parte por casa ¿cierto? ordenando tu casa si bien es cierto cuando uno llega a ser tan popular como Arturo cualquier cosa que Arturo haga va a ser noticia obviamente él tiene que tener un cuidado tiene que ser más sensible ante ciertas opciones que obviamente te las va generando esto del fútbol de las luces de los sponsors de las apariciones que es mejor jugar de todos los tiempos eso de repente la cabeza de un niño no te la enseñan en cadete a ti te enseñan a jugar al fútbol pero no te preparan para la no te preparan para manejar un millón de dólares para manejar un Porsche como se dice en psicología diferir gratificaciones para que lo googleen y lo estudien oye me dicen que podemos sacar uno más todavía uno más antes de la pregunta que le quiero decir a ver mire como elige Boris quería hablar del presidente no son palabras mayores no te cabe de presidente Boric no no tengo problema no pero no quiere hablar bueno le salió Ben Beretton Ben Britton lo primero que me vuelve loco que no se sepa el himno nacional ya lleva mucho tiempo ya 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 Beretton ya aprendete el himno escúchame una cosa yo llegué a Brasil y fíjate que yo me aprendí el himno brasileño a ver como es te das cuenta que lo son el tema de Ben Britton es bastante particular porque si bien es cierto él estaba jugando en la segunda división de Inglaterra y donde destacaba hacía goles se sentía cómodo hablaba su idioma bla 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 pero efectivamente fue un acierto haberlo traído ya el problema se la creyó no no el problema más que creérselo porque yo no encuentro que es un niño inteligente un niño pero yo creo que es un niño todavía no se siente como que sea un tipo ya grande avesado no él todavía tiene ribetes de niño que se ríe ante cualquier cosita ¿por qué? porque no entiende el idioma lo primero si la mamá es chilena ¿cómo no va a tener un poquitito de español? yo tengo a mi hijo viviendo en Suecia y resulta que mis dos nietos van a hablar inglés sueco y chileno se perdone español ¿te das cuenta? entonces yo digo ¿cómo? ¿cómo? si él viene a una selección sabe que está jugando colócate un profesor ahora está jugando en España en el Villarreal tiene que hablar español no le entiende nada y no se la tocan y dice give me the ball give me the ball ¿qué estás diciendo? entonces el tema de Brenéton es bien complejo porque en el fútbol de la comunicación es fundamental es fundamental no le vaya a pedir a los demás que aprendan inglés o sea él se tiene que unir y hablar español claro la lengua madre Fernando tú que has estado en un programa de televisión no me aguanto preguntarte las peleas a veces que se ven en los comentaristas son galleteadas o son reales ¿tú viste algunas peleas? no yo me agarré con varios con Romayo Garte con Valdemar Mendes con Pablo Flan y cuando se calientan son verdades o sea yo muchas veces las seguí en camarines ¿pero de hablamiento? ¿o se fueron los combos? o sea yo creo que ¿le hiciste Marca? ¿le pegaste un hachazo a Valdemar? no, no, no pero yo sí fui fui duro o sea y más de algunos que no lo vaya a nombrar me dijeron los camarines no vamos a ver sí porque cuando a ver si yo explico y doy los fundamentos adecuados en una situación puntual del fútbol ya sea un técnico un jugador o de un juego y no estoy diciendo que yo sea el dueño de la verdad pero tienen que respetarte tu opinión escuchándote con respeto no interviniéndote cosa que tú no puedas terminar lo que estás tratando de plantearle a la persona que está detrás de la cama ¿me entiendes? cuando te interrumpen exclusivamente para tratar que se te desvíe el comentario claro entonces en eso yo soy yo soy muy tajante en el respeto por lo tanto si no me respetan compadre yo no me voy a respetar claro compadre si esta situación se repite lo vamos a agarrar de otra forma lo vamos a tomar de otra forma no 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 yo a mi compadre yo yo trato con todo respeto a la gente soy super cariñoso con la gente en la calle pero si a mi alguien me levanta la voz alguien me grita yo la verdad de las cosas que soy intenso aparece el león soy intenso oye deberíamos hacer un programa deportivo aquí con Fernando Stengo oye pero no me lleguen la contra no 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 después de esto no le estoy de acuerdo en todo en todo lo que dicen antes de de invitarte para despedir algún comentarista así que no te gusta el día que está en la tele dice mira ponte tú este no es de mi estilo mira pensé en esa pregunta en mi casa así se había creído hacer sí antes dije Fernando Stengo se anticipaba no 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 verdad me imaginé a mi el que no me gusta comentando fútbol es Chapacase ah así no me gusta porque encuentro que él no va a la profundidad de lo que está pasando en la cancha él habla mucho de entornos de situaciones del público que hace frío que acá que la pelota de los botes que llegó dos veces al arco pero el contexto general para explicarle a la gente por qué el equipo se está desarrollando de esta forma o está atacando por izquierda o por los carriles que hay de repente en la cancha él no los tiene en su vocabulario ¿por qué? porque él se obviamente yo le tengo un tremendo respeto porque él se ha dedicado a diferentes situaciones ha tenido programas de repente misceláneos habla de sí de conversaciones habla de esto otro y te habla de esto otro para mí la gente que comenta fútbol sobre todo tiene que ser especialista en fútbol para poder explicarle en forma clara cómo funciona el sistema defensivo los volantes y los atacantes ¿por qué Chile está atacando así? ¿por qué se está defendiendo así? entonces eso yo no lo he visto en él ¿me entiendes? pero obviamente es un personaje televisivo que obviamente no es porque no porque yo tenga la opinión del que no ve tan claramente el fútbol va a ser malo es un tipo que yo creo que ha sido algún aporte para la televisión chilena señoras y señores el más grande defensa central en Chile junto a don Elías Fernando Stengu ha estado con nosotros ya saben Aldo Rómulo para que venga le tenemos un regalo té basilur de Sri Lanka ¿te gusta el té? ¿tomaste? sí ahí está para qué paso señora te felicito lo más entretenido que haya hablar don Fernando un honor realmente te felicito por tu familia la vida que estás llevando y los ejemplos nos vamos a una pausa cuando Fernando los tengo adiós ahí en esa cámara estamos chao chiquillos vamos y volvemos